Hola amigos de YouTube y muy feliz Navidad, espero que hayan tenido unas fiestas muy seguras y que hayan recibido muchas cosas y se portaron bien. Déjenme les muestro este que es mi Filofax Peony, es Filofax Zafiano, ya saben que es el modelito que me ha gustado, es muy económico y tiene muy bonitos colores, es muy fácil de cambiar con, pues, como es muy accesible el precio, ya que no es de piel, sino de una imitación, entonces, pues, tienes la oportunidad de cambiar seguido y no es una inversión tan grande como cuando se trata de un Filofax, pues, original, este, y déjenme les doy una miradita a cómo quedó mi Filofax para el 2020 o más bien cómo está quedando, porque aún no termino, déjenme les muestro, este, un, pues, una muestrita así rápida de las cosas que traigo aquí. Vamos a comenzar con, a ver, vamos a estar, ahí está, esta pluma es Slichy de Pentel, es un .8 y es un rosa metálico, me encanta, está padrísimo el tono y esta es la que voy a traer aquí para cuando necesite hacer algunas pequeñas anotaciones, este, voy a darles un, una breve muestra de las cosas que he puesto hasta ahora. Aquí traigo unas calcomanías de banania. Por la temporada, pues, ahorita traigo un Frosty, tengo aquí estas notitas que me encantaron y jamás he vuelto a poder conseguir, pero es, es una como de post-its con cosas que hacer. En este caso, tengo puestas las primeras cinco rutinas que voy a hacer durante el mes de enero, o más bien ahora que empiece la primera semana de enero, para, de esta forma, cuando tengo que ponerles una marquita, es más fácil para mí hacer las cosas que tengo planeadas que cuando simplemente digo voy a hacer algo y realmente no lo tengo tan a la vista. Por aquí tengo una tarjetita de Starbucks que amo, este, yo tengo mi tarjeta digital desde hace mucho, pero este diseñito me encantó. Se dan cuenta que tiene así como doradito, tiene unos cafecitos ahí muy simpáticos, está muy padre. Estas tarjetitas, ustedes ya saben que, bueno, cuando usamos washi tape son muy útiles traer una tarjetita con que cortar y pues esta como no es de crédito ni nada, pues me viene a caer muy bien. Aquí traigo esta pluma que ya les he mostrado antes, a ver, ahí está, una Pentel Rolly C4. Hay otro diseño, otro modelo, perdón, que es la Pentel Karen C4. La Karen es .5 y como se pueden dar cuenta, esta es .7. .7, ok, este, .7, ahí está, oh, estoy batallando mucho para enfocar. Bueno, esta pluma, déjenme les comento que como traigo insertos marca Filofax y son de hoja muy delgada, es la que mejor tinta tiene y es suficientemente delgado, no demasiado delgado, pero tampoco es muy, muy grueso como el, el, el 1.0 que sería el punto fino, este es ultra, extra fino o ultra fino. Entonces, cae muy bien este tipo de, queda muy bien, perdón, este tipo de trazo de .7 para el papel Filofax. Yo no les recomiendo tanto las plumas de gel, mucho menos las fuente, aunque diga que sí, porque realmente no, no, se va a traspasar o te va a hacer así como que fantasma. Déjenme les muestro también este sobre plástico. Este es de marca, ahora verán, At a Glance o Dayrunner. Lo conseguí en Amazon. Bueno, todo, todo, todo lo que van a ver prácticamente viene de Amazon. Este, viene en un paquete con cuatro sobres de distintos colores. Este es el celeste, también hay uno en verde, otro en amarillo y un último en naranja. Y cuando yo los vi, inmediatamente se me ocurrió estar utilizando uno por trimestre, para no traer los cuatro, este, no necesito cuatro. Y se me ocurrió inmediatamente que el azul es para invierno, el verde para primavera, el amarillo para verano y el naranja para el otoño. Entonces, lo que voy a hacer aquí es ponerle un par de calcomanías así como que invernales. Aquí puse mi etiqueta de January o mi calcomanía de January. Y pues, algunas hojitas, algunas cositas que quiera traer sueltas, ya sea de ánimo o, por ejemplo, estos imprimibles que hice con algunas de las cosas que quiero hacer en enero. Aquí tengo del otro lado en blanco para febrero. Entonces, así tengo a la mano y a la primera vista al abrir mi planner las cosas que debo tener en cuenta presentes para el mes de enero. Luego tengo aquí uno de estos sobrecitos de Filofax transparentes con, pues, algunas cosas que me gusta tener a la mano. Muchas de las cosas, recuerda, del Filofax es, no es solamente organización, es también motivación. Entonces, trata de tener las cosas que a ti te gustan. Estos divisores que hice hace un par de años, me parece, o el año pasado, me encantan flexibles, transparentes o semitransparentes. Y son los que me sirven, pues, para hacer las divisiones propiamente de el planner. Y luego hice estas en papel calca, como te puedes dar cuenta. Y son unos cafecitos, es que se llaman coffees. Mi esposo los diseña. Y estas son calcomanías que conseguí en Sanborns. Entonces, tengo uno de estos para cada sección. En lugar de que la sección sea de un color liso, tengo esta, la división transparente, y luego ya la hojita semitransparente con algún dibujito de los coffees. Luego tengo mi primer sección, es la del planner y es la del mes. Aquí tengo unos insertos para el manejo del año 2020. Y como te puedes dar cuenta, comenzamos con enero. Ya hice la decoración inicial del mes de enero. No estoy utilizando muchas cosas. Estoy utilizando, pues, básicamente, algunos stickers de Happy Planner. Este, todos estos son stickers de Happy Planner. Washi tape, uno que tengo por ahí navideño. Tengo mucho washi tape. Y esta parte de las cajitas de los días. El año pasado las hice con calcomanías. Este año las hice simplemente pintados. Este es color. Mis colores favoritos son los twistables de Crayola. Entonces, esto está coloreado que combinará simplemente con el tono que estoy utilizando. Luego vamos a la siguiente sección, que sería la agenda propiamente. Y aquí tengo en lo bueno de estas divisiones semitransparentes o transparentes que tengo aquí. Es de que permiten que ponga washi tapes, que ponga post-its, que ponga todo tipo de cosas. Y se pegan y despegan perfectamente sin dejar marcas. Y así tengo a la mano. En lugar de tener aquí en la apertura de mi planner, las tengo distribuidas en cada una de estas páginas. Sobre todo las que voy utilizando. Nuevamente tengo un calendario anual. Este lo marco de otra forma. Y este es como queda, o como dejé, más bien, mi primer layout para la primera semana del año 2000. Voy a seguir utilizando este... Pues es que ya estoy súper acostumbrada. Ya encontré mi planner piece con este... Esta forma de acomodar las cosas. Lo único es que ahora no voy a estar utilizando mis plumas favoritas de gel, las Pentel, las Energel. Voy a estar utilizando esta. También es de Pentel como quiera. Pero esta tinta, pues no se va a estar pasando como de este lado. Miren, aquí se ve un poquitito de sombra. Entonces, eso ya no me va a pasar en lo subsecuente. Entonces, esto es el área del mes. Luego tengo mi sección de fitness. Ya saben que para mí es muy importante esta sección. Tengo nuevamente algunas calcomanías y algunas post-its. Mi división decorada. Este calendario, ahora les explico. Lo que acostumbro es ponerle una tachita con un cierto color específico o un circulito. Una tachita, por ejemplo, azul, si es que fui al gimnasio o hice una rutina de ejercicio, si hice mis 30 minutos diarios de ejercicio habitual o un circulito en rojo cuando me brinco alguna de mis rutinas. El plan es tener la menor cantidad de circulitos posibles. Luego tengo aquí mi plan de alimentación. Tengo mi plan de ejercicio para el 2020. Se dan cuenta, son cuatro rutinas y luego un día más relajado, un día para correr y un día no solamente para no hacer ejercicio, sino además para comer cualquier cosa que yo quiera que esté fuera de mi plan súper saludable. De esta forma es más sustentable. Si tú te propones, nunca, nunca, nunca voy a volver a comer X, carbohidratos, pastas, pasteles, galletas, lo que sea, es muy difícil que sostengas eso porque no te estás dando ese permiso. Entonces, si tienes un día en el que te puedes dar ese permiso de comer no tan saludable, es más sustentable. Luego tengo estas hojitas, todavía no las termino de decorar, son las impresiones que hice, donde voy a estar anotando la rutina tentativamente que voy a estar haciendo de ejercicio por trimestre. Tengo las cuatro hojitas, son dos hojitas, perdón, pero son cuatro secciones mensuales. Y luego este inserto marca Filofax para cuatro años. Aquí lo que voy a estar trackeando es al menos de lunes a viernes tener mi alimentación lo más limpia posible y lo voy a estar marcando, pues probablemente ya sea con el numerito de puntos, no es Weight Watchers, es otro sistema, o tal vez simplemente una tachita. Sábado y domingo, afortunadamente ya vienen marcados diferente porque sábado y domingo para mí van a ser pues mucho más relajados. Luego tengo aquí un mes de un inserto, obviamente anual, nada más voy a estar poniendo un mes a la vez, en la sección de fitness porque esto es para trackear tal vez calorías, tal vez lo que te decía de los puntos, la rutina exacta. Entonces inicialmente o sí, originalmente iba a utilizar esto como los insertos del año, pero prefiero utilizar los que, los de Filofax, que es con los que me siento ya mucho más a gusto. Siguiente sección es personal. Nuevamente otra de estas. Y aquí tengo listas, todavía no las termino, como te das cuenta todavía no termina el año. Es una sección de las películas que quiero ver, las películas que ya haya visto con su calificación, una hojita para passports, mi lista de deseos para el 2020, y tengo todavía muchas hojitas que tengo que llenar con algunas ideas de cosas que quiero tener en mi sección personal. La última sección es la de notas, nuevamente como puedes ver, post-its y banderillas en mi página transparente. Y luego tengo aquí algunas notitas y cositas, un plan de alimentación, el menú de la semana por mes. Aquí esto es para trackear mi estado de ánimo. Y todavía me falta pasar algunas hojitas que tengo en otras partes, hojitas para el control de gastos, hojitas para notas, planeación del 2021. Y finalmente tengo varios insertos acá, que viene siendo este, que también es mi plan de alimentación, las comidas que como libremente, todo lo que esto tiene que ver básicamente con fitness, nutrición. Aquí en estas tarjetas tengo ahorita estas cosas, que luego les voy a poner unos pensamientos positivos. Quiero que el 2020 sea un año con mucho positivismo, con muchas cosas de mantenernos haciendo las cosas con felicidad y tranquilidad. Este año, gracias a Dios, no voy a tener ciertos compromisos que tuve durante el 2019 y que me estresaban mucho, mucho, mucho. Este año va a ser mucho más relajado. Solamente mi casa y la parte de homeschool, que no tenemos todavía exámenes, entonces está muy, muy bien. Mi sobre con cash, como ya sabes, la hojita final donde acostumbro, aquí voy a poner algunas fotos tal vez o algo, no sé todavía. Y mi blog de notas marca Filofax, que lo que acostumbro hacer, si te has dado cuenta, es que arranco esta hojita a la mitad de la semana, cuando voy a hacer la decoración de la semana siguiente, y la pongo, ahora verás, aquí junto con mi semana normal, y la decoración de la hojita final, tiene que hacer juego con la decoración de la semana, para que se vea como si fuera un mismo, pues, un mismo set o un mismo paquete, o como lo quieras ver. El color rosa de este planner es, ahora sí que mi favorito, se llama peony o peonía. Este tono, no sé cuándo vaya a salir a la venta en Estados Unidos, este lo conseguimos, aunque no me lo creas, en Amazon UK, Amazon Reino Unido. Entonces, fue muchísimo más caro el envío, que el planner, fue dos veces más caro el envío, que el planeador. Entonces, este, si te interesa, pues, yo creo que este año 2020, probablemente mediados de año, o antes quizá, ya lo tengan en existencia, en Estados Unidos, para la venta, tanto allá como en México. Espero te haya gustado, y me encanta, estoy fascinada con este tono rosa, yo soy mega fan del color rosa, y, pues, este, cualquier comentario, dudas, si quieren más comentarios del planner, para el 2020, más videitos y cosas así, pues, me lo dejan por aquí anotado, ya es la hora de la comida, por eso está sonando mi olla, y, este, pues, es todo amigos, espero que pasen muy bonito el fin de año, que todas sus metas las puedan lograr, y si necesitan más cosas así como que para organizarse en el 2020, pues, vamos haciendo así como que un equipo, ustedes me siguen aquí en YouTube, y yo les daré más, más videitos con tips de cosas, no crean que yo soy así súper mega organizada, esto me ayuda mucho, la verdad es que desde que uso estos sistemas de planeación, he estado logrando más cosas, tanto en lo personal, como en la cuestión espiritual, como en la cuestión espiritual, incluso también, porque ustedes se han dado cuenta, ahorita no lo tengo todavía, este, también adhiero, adjunto, perdón, una sección que tiene que ver con lectura de la Biblia, con estudio, con, este, pues muchas cosas, tratar de tener tu vida en equilibrio, en balance, en todos los aspectos, me voy porque es hora de comer, entonces, pues, espero nos veamos, tal vez, hasta el próximo año, y cuídense mucho, nos estamos viendo por aquí, gracias por haberme acompañado en el 2019, y tendremos más sorpresas, primero Dios, en el 2020, bye bye.